En medio de la coyuntura del COVID-19, la pertinencia de los contenidos pedagógicos virtuales se hace evidente. La Universidad Nacional de Colombia lanza la plataforma abierta Alejandría D, que alberga diversos recursos pedagógicos. ¿En qué consiste este proyecto y quiénes pueden beneficiarse de él? Alejandría D es un repositorio que nos permite almacenar y facilitar el acceso a recursos educativos digitales, recursos como PDFs, aplicaciones, programas, simuladores, textos digitales, entre otros. Este material ha sido diseñado y desarrollado por profesores de la Universidad Nacional a lo largo de más de 10 años. Iniciamos subiendo material al repositorio con el material que teníamos, el material o los recursos que teníamos más a la mano, que estaban en los servidores de la Adenía, pero esperamos ampliar rápidamente la oferta de recursos gracias a los aportes que nos haga la comunidad académica. ¿Cómo surgió el proyecto Alejandría D? La idea de hacer un repositorio nace con la construcción del plan de acción de la Dirección Nacional de Innovación Académica para el periodo 2019-2021. Revisando el qué hacer de la dirección desde sus orígenes como un programa de universidad virtual, nos permitió identificar una colección de recursos educativos digitales que en algunas ocasiones no estaba disponible para el público en general. Viendo esto, vimos la oportunidad de poner al servicio de la comunidad en general y especialmente a la comunidad educativa toda esta producción y todos estos recursos. Ante la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, quisimos agilizar todo el proceso de la subida del material al repositorio con el fin de ayudar a instituciones, docentes, estudiantes, para que tengan acceso a este material y poderlos ayudar en su labor diaria. ¿Qué tipo de recursos puede albergar Alejandría D? Los recursos educativos digitales identificados son el resultado del material propio de los cursos de la Universidad Nacional o también el material desarrollado por programas como la Maestría de Enseñanza para las Ciencias. Este material nos permitió definir varios grupos objetivos. Uno de ellos, educación superior, otro educación básica y media y esperamos identificar rápidamente material para la comunidad en general. Es decir que estas son las tres colecciones que vamos a encontrar en el repositorio. Material para educación superior, para educación básica y media y para la comunidad en general en áreas como medicina, matemáticas, estadística, biología, física, entre otras. ¿Quiénes pueden contribuir con los contenidos de la plataforma? Todas las personas de la comunidad educativa de la Universidad Nacional que hayan desarrollado objetos virtuales de aprendizaje o recursos educativos digitales y que estén interesados en ponerlos a disposición de la comunidad en general, se puede comunicar a la dirección de innovación académica al correo y quintero e arroba unal.edu.co y les estaremos informando el proceso que se debe seguir para el ingreso del recurso al repositorio. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.